Realmente que bueno, que esto lo que se trata es de ir dando paso para que con el tiempo con distintas iniciativas deportivas pues consigamos que cada vez sean más los usuarios que estén. Tomo nota de algún aspecto negativo que ya hemos hablado que puede ser la repercusión mediática y estudiaremos la forma de que cada vez que haya estas iniciativas deportivas pues hacerlo con una mayor cancelación. Ese es un tema que creo que no cuesta. Y si tenemos que publicitar cada evento con un mes antes y reforzarlo semanalmente pues no os quedo duda que así lo haremos. Así que retirar el agradecimiento a todos por vuestra presencia y que paséis una bonita jornada. Muchas gracias. Que los pequeños vayan por la parte de dentro de la carretera, ¿vale? Que los mayores vayamos por el lado izquierdo y siempre protegiendo al menor por el lado derecho. Si hubiera algún niño que se queda muy atrás, muy rezagado o algún padre que decide que no quiere seguir con la carrera bueno, él es libre totalmente de darse la vuelta y tirar siempre.